¿Qué puede hacer una periodista como yo en un mundo como este? Pues la pregunta no es sencilla, pero yo creo que en primer lugar deberíamos ir a buscar la información no sólo en los círculos oficiales o institucionales, que es donde normalmente nos la cocinan y nos la dan, sino pues abrir nuestro ámbito e ir más allá. Yo creo que cualquier periodista comprometido tiene que saber estar donde la mayoría no está y mirar donde nadie mira. Es mi idea. Pero bueno, de esto hablaremos el día 5 en el Centro Cultural Alcazaba, en Mérida, en el acto que ha organizado Ongagua.